Bueno, a ver, muchas preguntas para ti, Damián. Delfino Ruiz te pregunta, cuando en el Frente hablan de cambio de régimen, ¿consideran como base fundamental desarrollo de ciencia y tecnología? Yo sí lo creo, está ligado, está probado que los países que invierten en ciencia y tecnología crecen al doble, de hecho, que los que no, y creo que lo que tenemos que hacer es invertir en ciencia y tecnología, pero sí en áreas que se puedan aplicar y generar desarrollo para el país. Ok, Mari López, arroba Mari de Izquierda, así dice. Sabemos que los independientes tienen pocas o nulas posibilidades de ganar, pero, ¿qué tanto afectará a Ricardo Anaya que Margarita Zavala, la expanista, esté en la boleta como independiente? Nosotros hemos dicho muy claro, hubiéramos querido que no se fuera, por supuesto que esperar al proceso democrático tomó su decisión adelante. Nosotros somos partidarios de las candidaturas independientes, pero no tengo ninguna duda de que vamos a ganar esta elección. Y en un escenario de una elección cerrada, pues sí, podría ser factor, ¿no? Yo creo que tendrán que decir ellos de qué parte de la historia quieren estar, si quieren ser funcionales a que se tenga en este país un gobierno con visión de pasado, o si quieren ayudar a que tengamos visión de pasado. ¿A quién te refieres con visión de pasado? Andrés Manuel López Obrador. Digo nada más para clarificar. Muy bien. Ángel Vázquez, la historia ha demostrado que tener un presidente con altos grados académicos no es garantía de crecimiento y desarrollo. ¿Por qué creer que con Ricardo Anaya sería diferente? Yo lo decía hace un rato, o sea, creo que es una gran persona, no nada más muy preparado, muy capaz, muy inteligente, muy profesional, sino un gran ser humano. Yo creo que es el balance que se requiere. Al final del día, quien se sienta en la silla presidencial es un hombre o mujer de carne y hueso, que tiene vivencias, que tiene experiencias, y en base a ello... Por eso creo que es muy importante fijarnos en la persona y creo que Ricardo es una gran persona. A ver. Fer Ruiz, arroba Fernando Ruiz L7. ¿Cómo Acción Nacional hace a Marta Erika candidata a gobernadora sin otro mérito que ser la esposa del huachicolero de Rafa Moreno Vallo? Rafa Moreno Vallo y ese corrupto personaje lo lleva al Senado. Es la persona más competitiva que tiene el PAN para ganar esa gubernatura. Medimos a ella y a Eduardo Rivera y decidimos que la fórmula más competitiva en el Estado de Puebla era Marta Erika al gobierno del Estado y Eduardo Rivera a la alcaldía de Puebla. Eso está documentado en datos y va a ganar Marta Erika. Y creo que cuando la conozcan y le den la oportunidad se van a encontrar con una mujer con mucho carácter y que creo que va a ser una buena buena. ¿Que no solo la esposa de? Sin duda no. Oye, pero Rafa Moreno Valle de veras que fue un super ganón, ¿no? Pues yo creo que en política hay que hacer acuerdos de inclusión. Es evidente que hemos tenido diferencias, digamos, esta dirigencia con él y él con nosotros. Sin embargo, al final del día somos panistas, tenemos que respetar las visiones distintas y nosotros sí creemos que tiene un valor Rafa Moreno Valle. Como gobernador, pues ahí están las inversiones. Basta con ir a Puebla para ver que hay desarrollo. Oye, lo hizo bien y hoy es un activo en el PAN y creo que es momento de sumar y todos juntos sumar estos esfuerzos hacia lograr el cambio en México. A ver, este no lo entiendo muy bien, pero dice corazón de perro, arroba harto arte. ¿Por qué en Querétaro no hay postuladas mujeres para candidatas si el presidente municipal se registra para dos? Bueno, yo creo que entiendo que el alcalde estaba viendo si participaba a la senadoría o a la alcaldía. Ah, ok. En fin, seguramente hizo registros ahí, pero claro que en todos lados estamos cumpliendo con la equidad. Yo soy un creyente. Tengo en casa de mi madre una luchadora por los derechos de la mujer. ¿Tu mamá? Tiene una revista que se llama Mujer y Poder, imagínate nada más. ¿En serio? Sí, claro. Y tiene toda una vida de activismo social y yo respeto profundamente por ti. ¿Tenían tareas iguales niños y niñas en tu casa y así y todo? Yo tengo dos hermanos, somos tres hombres. Ah, ok. Pero siempre ella trabajando muy profesional. ¿Sabes barrer, planchar? De todo. ¿Sí, tú? Y ella es una gran luchadora, es periodista y luchadora. ¿Cómo se llama tu mamá? Natalia Vidales. Ah, mucho orgullo. ¿Lavas platos tú en la noche? Pues digo, no es algo que haga todos los días porque llego tarde, normalmente entre semana, pero no tengo problema con hacerlo. ¿Cuidas niños, cambias pañales? También, sí. Ok. Por supuesto. Bueno. No es algo que haga todos los días, soy honesto, ¿por qué? Porque estoy todo el día trabajando, pero sí, por supuesto que sí, claro. Además lo disfruto. Ok. Rafael P. Pickering. ¿Cómo cree que votaría un panista por Mancera o Barrales o un perredista por Anaya? ¿Habrá cárcel para Graco? Bueno, muchas preguntas, señor Pickering. A ver, yo te lo digo sin poner nombre y apellido. Nosotros creemos en una fiscalía autónoma que no lleve a cabo persecuciones políticas, porque luego es lo que les da por hacer que no tenga justicia selectiva y que simple y sencillamente a quien haya cometido un delito que lo pague. Punto. Nos aplica al PAN y a todos los partidos. Así lo digo. Empiezo conmigo. No, claro. Un panista que cometa un delito lo debe de pagar. Y eso le aplica a todo. Yo creo que no hay que individualizar. Conozco al gobernador, ha sido un luchador por la causa de la coalición y yo en lo personal le tengo todo el respeto. Julián, arroba Julián, que un bajo B, que un bajo L. ¿Qué méritos tiene frente a otros panistas para ser senador plurinominal? Pues mira, yo decirte que es un orgullo para mí el que vamos a estar en el Senado de la República y lo que queremos hacer es impulsar el cambio de régimen en este país. Pasar, como te dije, un esquema presidencial a uno semiparlamentario en donde desde el Congreso se impulse el cambio que requiere México con el primer gobierno de coalición. Soy una persona que me he preparado para esta oportunidad. Fui diputado local, fui diputado federal, secretario general, hoy dirigente nacional y creo que vamos a impulsar esta visión de cambio que requiere México. Ok. Alfe, Alers, no, arroba E. Galers, ¿qué opina de la renuncia de Ricardo Becerra y el manejo de recursos que administrará y controlará su amigo y compañero de partido, Jorge Romero Herrera? No tengo, no sé a qué se refiere. Ok. Listo. Muchas gracias. Yo creo que, digo, Jorge lo conozco muy bien, tengo la mejor opinión de él, pero no entiendo la pregunta. Bueno, Ricardo Becerra era comisionado para la reconstrucción de la Ciudad de México, renunció. Sí. Entiendo que están por votar o ya votaron un esquema transparente en la materia, pero te pediría tener más información para poder dar una respuesta. Yo confío en Jorge. Creo que es una buena persona. Ok. Listo. Gracias. 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 Gracias.